Hay que vivir sin estar en el Congreso de los Diputados. Sí, pero ya no hace vida orgánica, ya no hace vida orgánica. No, pero no hago vida orgánica, pero la política es mucho más que la vida orgánica. Afortunadamente la vida orgánica es necesaria, pero vamos, es lo instrumental. La política se hace en las instituciones, se hace hablando también aquí. ¿Qué falló? En la radio. ¿Qué ha fallado en esta aventura? Hay quien dice, se adelantaron a su tiempo. Es decir, Ciudadanos, Podemos, resulta que surgieron más tarde con mucho del espíritu, digamos, en cambio y partidismo. Mucho antes, ¿eh? Sí, pero digamos, la aventura nacional, la aventura nacional, sí, sí, Ciudadanos nació mucho antes. Pero la aventura nacional que recogía mucho del espíritu de una formación frente a los partidos clásicos, eran ustedes, y de repente Ciudadanos y Podemos se quedan con la patente. Ocupan el espacio. Sí, bueno, yo creo que lo cuento, el libro es un relato. A ver, primero, el libro es una reivindicación de UPyD, vamos a decirlo, no de Rosadie, por supuesto, sino una reivindicación de UPyD, de la historia de UPyD, contada a la vez que se cuenta la historia de España de estos años. Es un relato de lo objetivo, de los hechos, de lo que hicimos, de lo que defendimos, de cómo nacimos. Porque, a ver, este partido UPyD nace porque hace un diagnóstico de los problemas de España y porque cree que para resolver y enfrentarse con esos problemas hay que hacer cosas que no hacen los partidos que están en el escenario político. Y durante estos años ponemos en la agenda muchas cuestiones que hoy forman parte del discurso, no sé si del espíritu, pero sí del discurso de todos los partidos políticos. Digo de todos, incluso del PP, o sea, que hablan de eso. Entonces, ¿qué falló? A ver, ¿qué falló? ¿Qué falló? Pues, porque es curioso, Antonio, perdona que lo diga, pero, o señor Ferreras, no sé cómo te tengo que llamar. Las dos valen. Las dos valen. La primera me siento más cómodo, la de señor. Bueno, pues, mucha gente dice, pero hay que ver qué bien lo hicisteis, pero ¿qué falló? Pues, no falló. Si lo hicimos bien, en lo sustancial que es un partido político, hacer bien las cosas, ser un buen instrumento para resolver los problemas de los españoles, no falló nada. Es más sencillo. ¿Falló? Rosa Díez, ¿por qué los ciudadanos no confiaron en una formación que por primera vez cuestionaba el bipartidismo, que además dio la cara y la dio bien frente a los escándalos de corrupción y los ciudadanos por primera vez estaban hipersensibilizados con esto? ¿Algo no harían bien para que los ciudadanos no confíasen en ustedes? Yo, sí, bueno, es probable, probable no, seguro que cometimos muchos errores humanos que prefiero me sean atribuidos todos a mí, porque ya que se puso de moda me quedo con todos ellos. Los aciertos son de UPyD. En la política acertamos plenamente, hicimos lo que había que hacer. Y cuando llegaron las elecciones, las municipales antes que las generales, la percepción en la opinión pública, había dos percepciones, que yo creo que nos pasaron factura desde el punto de vista electoral. Una, que en nuestro espacio estaban otros, o en el mismo espacio estábamos varios. Dos, que los otros eran los que iban a salir elegidos y que nosotros no teníamos ninguna posibilidad. Eso no es la única explicación, pero eso forma parte de la explicación. Entonces, eso es un fallo, pues es, digamos, una conclusión de una realidad que tiene un relato y que entre los millones de españoles cada uno optó por votar a un partido político u otro en función de sí mismo. Decía, de sus propias reflexiones, decía Fernando Sabater el otro día en un artículo, dice, mucho se habla de cambiar, más o menos, mucho se habla de cambiar a los partidos políticos. Decía Fernando, a lo mejor hay que cambiar a los electores. Bueno, yo no creo que hay que cambiar a los electores. Yo no creo que hay que cambiar a los electores. Hay que respetar y actuar. No, no, hay que hacer una reflexión. Yo digo, lo que hicimos políticamente, ¿estuvo bien? Creo que sí, lo digo sinceramente, estuvo bien, hicimos lo que había que hacer. Entonces, ¿por qué no nos votaron? Pues mira, los ciudadanos fueron a las urnas, por razones distintas, prefirieron votar a unos partidos políticos, que prometían que iban a hacer lo que UPyD había hecho, en vez de votar a los que lo habíamos hecho. Y a mí me parece una elección arriesgada, pero que respeto absolutamente. Y te diré más, ojalá los ciudadanos no se hayan confundido. Y esos partidos que prometen hacer lo que nunca hicieron, lo hagan.